que se ve claro, bastante apetitosa, sobre todo a esta hora de la noche ya, con estas papas fritas acá de fondo. Pero vamos a tener que hacer aguafiestas, porque de lo que habla la siguiente nota es de un estudio universitario realizado en Japón que encendió la alerta sobre los efectos que pueden tener los alimentos ultraprocesados, como en este caso, o con edulcorantes artificiales, específicamente en las mujeres. Voy a reclamar, lo encuentro lo más injusto que hay. Es lo que dice la ciencia. O no sé, por lo mejor el estudio lo hicieron puros hombres y no nos quieren dejar comer papas fritas. Pero bueno, vamos a verlo con atención, porque lo que concluye este estudio es que este tipo de alimentos podría aumentar la probabilidad de desarrollar depresión. Así que veámoslo con atención y después cada uno toma sus decisiones. Este sonido a más de alguno le causará antojo. Placer para muchos es sinónimo de comida sabrosa. Y por sabrosa, casi al instante se relaciona con... La pizza, la hamburguesa. Sé que son más dañinos, pero igual me gusta comer más chatarra que cosas saludables. Sí, asimismo, pero tras ese placer se esconde un grave problema de salud mental, depresión. La depresión es una enfermedad, no es un estado o una condición de la persona. Es una enfermedad y que se genera a nivel cerebral. Entonces, si yo no le doy buena alimentación a mi cerebro, lo más probable es que el desarrollo, ¿cierto?, de la depresión va a ir en aumento. Y obviamente va a ir en desmedro, ¿cierto?, de mis capacidades cognitivas. Un estudio publicado en la revista Llama Open Network relacionó ambos conceptos. Analizaron la salud mental de 31.000 mujeres y encontraron que las que comían la mayor cantidad de alimentos ultraprocesados, nueve porciones por día, tenían un 50% más de probabilidad de desarrollar depresión que aquellas que comían menos, no más de cuatro porciones por día. La evidencia más potente es ver cómo los alimentos ultraprocesados afectan la salud del intestino y la microbiota. Nosotros tenemos un sistema nervioso central y también tenemos un sistema nervioso del tubo digestivo. Y la liberación de ciertas moléculas producto de alteraciones de la microflora intestinal tiene efectos sobre la salud mental. Cuando tú consumes mucho azúcar, genera mucha más serotonina y endorfina. Entonces sube y después la baja es muy fuerte. Entonces generalmente a la gente que tiene depresión o trastornos de personalidad, necesito tener una alimentación mucho más saludable que el resto. Para María Gracia es un tema no lejano. Hoy está en tratamiento psicológico por una depresión que arrastra hace años. Cambiar su alimentación ha sido clave. Según estudios, una dieta rica en azúcar y por lo tanto escasa diversidad de la microbiota intestinal puede ayudar a una inflamación crónica, la cual se relaciona con una serie de problemas mentales y físicos. Los alimentos ultraprocesados han sido sometidos a diversas etapas en su elaboración que le agregan componentes que normalmente no están en los alimentos. Algunos de esos agregados, casi podríamos decir contaminantes, van a tener efectos que podrían ser incluso farmacológicos sobre neurotransmisores. Van quitando y van restando al alimento de sus características esenciales, que son las vitaminas y minerales, que son lo que nosotros necesitamos para funcionar. Lo mejor dicen es tener una dieta mediterránea, incluir frutas y verduras y dejar lo más que pueda los ultraprocesados, aunque la tentación sea más grande.